2015, 32.09%, 2016, 41.6%. De un año a otro la gestión de desarrollo ambiental mejoró en la municipalidad de Pérez Celedón, según el último índice de gestión municipal elaborado por la Contraloría General de la República. Sin embargo, la calificación es por debajo de una aprobación. Jane Mora, encargada del proceso ambiental del ayuntamiento, explicó. Pues tuvimos que correr con nuestro estudio de tarifas, con las encuestas de servicio de calidad que tenemos que hacerle a los habitantes del cantón con respecto a los servicios y seguir, o sea, lo que la Contraloría nos pide y tanto con el refuerzo ahora como una Contraloría ambiental es de que el mejoramiento sea continuo. O sea, no podemos decir, ok, ya sacamos esto, ya hicimos esto, lo vamos a dejar, no, tenemos que seguirlo haciendo. Y pues hay prácticas que, por ejemplo, nos encontramos que la gente todavía no toda está separando. Actualmente se está trabajando de lleno en la separación de los residuos, con horarios establecidos en diferentes localidades. Sin embargo, y a pesar de los constantes llamados que se hacen, muchas personas aún no los separan. Entonces, siempre vamos a tener una gran cantidad de residuos que se van para relleno, otro que es muy poquito, que está en orgánico, y en la otra parte del reciclaje, pues entonces tenemos que aumentar esos porcentajes que es con lo que trabajamos día a día, ¿verdad? Pero sí recordarle a la gente que nos están calificando por un trabajo en conjunto con la comunidad. Entonces, que cuando los compañeros de recolección o de aquí, de promoción ambiental, los visiten, pues que entiendan cuál es el mensaje. El mensaje es que ellos tienen que estar separando desde la fuente para hacerle un cumplimiento de lo que realmente nos están calificando. En el municipio esperan que el próximo año el resultado sea mejor, porque están haciendo mayores esfuerzos, sobre todo porque el trabajo que están realizando es reconocido en el país, tanto así que reciben constantemente a representantes de otras municipalidades para conocer el proceso que tienen. Tenemos que ponerles una gran tarea para el 2017, finalizando. Yo sé que estamos finalizando, pero que tenemos que tener un poquito más de cuidado de qué es lo que contestamos o qué es lo que nos están pidiendo para así facilitar. Porque sí, realmente somos ejemplo a nivel nacional, otras municipalidades han venido y entonces creo que nos están exigiendo un poquito más. Pues entonces hay que darle, ¿verdad? Hay que buscar otras prácticas para mejorarlo del servicio de todo lo que es la parte ambiental. La funcionaria indicó que cada día están trabajando en mejorar el proceso y piden a la población también sumarse en este cambio. Pues queremos siempre que nos califiquen bien, ¿verdad? Pero considero que estamos haciendo las cosas bien, pero debemos de mejorarlas. Entonces, pues sí, uno desea que siempre tengamos el 100, ojalá, o el 80 o el 90, pero ya creo que para el 2017 pues vamos a contar con medidas buenas. Tenemos una planta de transferencia estrenándola, estamos fortaleciendo más lo que es el servicio de recolección para el otro año, ya tenemos unas unidades tal vez mejores, en mejores condiciones y entonces esto va a ayudar para que nuestro índice se detenga otro poquito más. En el ayuntamiento seguirán trabajando para que la población genere cada día menos basura y además realizar actividades en pro del medio ambiente. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!